Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero hoy si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los tuviera Que me miraran camino más Pero hoy si pudiera Arrancártelos de tu paz A mi lado los tuviera Que me miraran camino más Como goza Consuelo de Molina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!